Hola gente, bienvenidos a todos. ¿Qué onda? ¿Qué hacían? Yo estaba acá comiendo Rocklets a esta hora, linda hora para comer chocolates. Bienvenidos a todos a la clase número 2 del curso Aprendiendo PHP. Espero que les haya gustado el video anterior, la clase anterior. Y espero que esta también les guste. Denle like, suscríbanse y compartan los videos, por favor. Y bueno, quería destacar, antes de comenzar la clase de hoy, quería destacar algo sobre la clase anterior. Bueno, como primer paso, abran su servidor, ¿no? El panel de control de XAMPP y ejecuten el servicio de Apache. Esto lo pueden cerrar si quieren. Quedo acá corriendo en Background. Bueno, voy a ir al localhost Aprendiendo PHP. Bueno, esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. Vamos a abrir el SolamiText. Vamos a abrir el archivo index.khp. Bueno, esto es lo que habíamos hecho en la clase anterior. Espero que lo hayan entendido. No es tan complicado. Por ahí al principio les parece complicado, pero como ya les dije, es cuestión de práctica. Ir acostumbrándose al código. O sea, vivir con el código. Se trata de eso, vivir con el código. Y bueno. Bien. ¿Qué pasa si nosotros vamos a ver el código fuente de la página? Que es algo que no lo dije en la clase anterior. Que lo hagan. Recuerden, esto es lo que hicimos en la clase anterior. Bien. Vamos a ver el código fuente. Bien. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno. Estamos viendo simplemente el código HTML. Pero esta es la gracia de PHP. PHP se ejecuta al lado del servidor. Como pueden observar, el código PHP no se muestra del lado del cliente. Es algo que habíamos visto en la clase 0 del curso. Como pueden observar, acá en esta parte no se muestra el echo. Y las variables que habíamos asignado en el código PHP. Como pueden ver, es puro HTML lo que se muestra acá. Como pueden ver, primero pusimos hola mundo. Y la habíamos concatenado el salto. Que era los 4 BR. Como pueden ver acá. Ahí. Luego de eso, hicimos el clase 1 de PHP. Concatenamos el salto. Suscribite a mi canal. Otro salto. Hola mundo. Otro salto. Tu edad es 20. Otro salto. Tu nombre es que se yo. Otro salto. Tu pg es no sepo. Bien. Esa es la gracia de PHP. Se ejecuta el lado del servidor. Y está bastante copado que sea así. Por cuestión de seguridad también, ¿no? Y bien. Como pueden ver, la lógica de nuestra aplicación web no es mostrada a nuestro cliente. Porque PHP es lo que hace todo el proceso de la lógica de nuestra aplicación web. Y como yo lo había dicho, HTML, Javascript, CSS. Parece, no se mostrar todo el lado del cliente. ¿Esto qué onda? ¿Qué pasó acá? ¡Ja! ¡Ja! ¡Mirá vos, Che! Esa interfaz nunca la vi, la de inspeccionar el elemento. Esto nuevo parece. Esto nunca lo vi. Esto tampoco. Así ahora me entero parece. Este, bueno. La posta es nuevo todo, ¿no? Nunca lo había visto. Bueno. Como pueden ver, todo el HTML de acá. Y acá está el estilo que se le da a la página. El estilo por defecto. Un margen de 8 píxeles. Bien. Eso era lo que quería destacar de la clase pasada. Que. Como ven acá. PHP no he mostrado del lado del cliente. O sea, no se lo muestra al usuario. Sin embargo, HTML, Javascript, CSS. Si es mostrado al usuario. Es solamente eso. Para que vean. Ahora si comenzamos con la clase de hoy. Vamos a ver operadores aritméticos. Y para eso vamos a crear un nuevo archivo. Que esta vez no va a ser en el index. Sino que vamos a hacer un nuevo archivo. Un nuevo archivo. Un nuevo archivo. Vamos a guardarlo con control S. Este. Aritméticos.php. Guardar. Este. Bueno. Una buena práctica también. Es que. Por un estándar, ¿no? Que definieron los programadores. Que. Quien. Que se yo. Quien fue quien lo hizo. Quien fue quien lo hizo. Que se yo. Que el código. Si hay solamente código PHP. Vamos a escribir solamente. El PHP de apertura. El PHP de clausura. No va a ir. Pero si tenemos código. PHP junto con HTML. Si hay que. Definir la etiqueta de clausura. O la etiqueta de cierre. Pero. Como hay código. Solamente de PHP. Vamos a hacer. Solamente. La etiqueta. De. Apertura. Bien. Bueno. Voy a hacer un comentario. Los comentarios. Simple. Van entre. Estos dos símbolos. Que ven acá. Slash. Asterisco. Asterisco. Slash. Apertura. Clausura. Todo lo que hay dentro. Es comentario. También. Hay comentarios. Doble barra. Pero bueno. Fácil. Clase. Dos. Operadores. Aritméticos. Suscríbete. No seas. For. Arre. Bien. Bueno. Vamos a definir. Variables. Este. Que se yo. A ver. Vamos a calcular el promedio de dos números. Por ejemplo. O de notas. Por ejemplo. Parcial. O. Primero. Parcial. O. Primero. Es igual a. Diez. Que se yo. Segundo. Parcial. Es igual a. Dos. Por ejemplo. Este. Trabajo práctico. Por ejemplo. TP. Es igual a. Siete. Por ejemplo. Bien. Vamos a sumar. Todas estas notas. Suma. Total. Por ejemplo. Es igual a. La suma de primera nota. O primer parcial. Más. Segundo parcial. Más. El TP. TP. Ahora. El promedio. Prom. Va a ser igual a. Este. La suma. De estas notas. Dividido tres. Suma total. Dividido tres. Y. El promedio final. Sería esto. Promedio. Promedio final. Ahí. ECO. Tu promedio final. Es de. Vamos a. Concatenar. Este. Promedio final. Bien. Bueno. Yo no le dije nada. Pero. Los operadores aritméticos. Son. La suma. La resta. La multiplicación. Y la división. Y el resto. Bueno. Esto es fácil. De primaria. Adición. Sustracción. Multiplicación. Bueno. Etc. Tu promedio. Es de. Promedio final. Vamos a ver. Que onda. Con este. Programita. Vamos a. Ir a. Nuestro. Localhost. Pero. Observen algo. Acá. Lo que está haciendo. Pache. Acá. Se está interpretando. El archivo. Pero. Nosotros. Queremos. Hacer. El archivo. Aritméticos. Punto. PHP. Así que. Tenemos que escribir. Aca. Aritméticos. Punto. Php. Tu promedio. Final. A final. Tu promedio. Final. Es de. Tu promedio. Esto es. Fácil. No. Una licencia. Este. También. Bueno. Restas. Bueno. Acá. Como pueden ver. Hicimos una suma. Junto. Con una división. Suma. Y. División. Vamos a hacer una resta. Resta. A ver. Que se yo. 50. Eh. 50. Es igual a 50. Eh. A ver. Eh. Que puede ser. Díganme. Tienenme alguna idea. A cierto que no pueden. A ver. Número. Que se yo. Que se yo. Número para restar. Que se yo. 20. 20. Resultado. Es igual a. 50. Menos 20. Es igual a. 50. Menos 20. Es. Es de. Es de. Resultado. La resta de. Vamos a hacerlo más lindo. La resta de. 50. Y. Número. Es de. Es de. La resta de. Y. Es de. Resultado. Guardamos. Los cambios. Con control. S. Vamos a hacer un. 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 ¿Cómo se le dice esto? Eh. Vamos a definir un salto. Arriba de todo. Como habíamos hecho en el video pasado. Vr. 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 Y. A promedio final. Vamos a concatenar el salto. Perfecto. Guardamos los cambios. Vamos al navegador. Actualizamos. La resta de 50 y 20 es de 30. Bueno. Acá hay un espacio. Otro espacio. Otro espacio ahí. Cargamos. Otro espacio acá. Ahí está. La resta de 50 y 20 es de 30. Bien. Bueno. Ya decimos resta. Vamos a hacer multiplicación. Multiplicación. Una variable llamada. 2. Va a ser igual a 10. Otra variable llamada. 40. Va a ser igual a 50. En realidad. En realidad. A lo mejor. 20. Resultado. Bis. Es igual a. 2. 2. Por. 40. ECO. Bien. Vamos a hacer esto. 2. Por. 2. Por. 2. 40. Es. Resultado bis. Veamos que nos dice navegador. Vamos a hacer un salto de línea acá al final. De la resta de. Bueno ahí. Salto. Vamos a hacer navegador. Actualizamos. 10 por 20 es 200. Bien. Vamos a hacer ahora. Restos. Vamos a hacer ahora. 100. Es igual a 100. 10. Es igual a 10. Restos. Esto es igual a 100, resto de 10, el resto de dividir 100, 100 entre 10 es de resto, y acá en el resultado BIS vamos a concatenar otro salto, guardamos, actualizamos la página, el resto de dividir 100 entre 10 es 0, bueno por lo tanto 100 es un número par, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos condicionales, pero es fácil también, no se preocupe, el resto de dividir 100 entre 10 es 0, perfecto, creo que no me olvide de ninguna operación aritmética, operador aritmético, y bueno gente eso fue todo por esta clase, vamos a seguir viendo así funciones matemáticas como la que vimos recién hoy, o cosas relacionadas con la matemática, denle like, suscríbanse, compartan, y los espero en la próxima clase, buenas noches, chau.